¡Toma, tómalo! ¡Toma, tómalo! Por eso que viste al que no das, vives en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Por eso que viste al que no das, vives en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti ni yo me avergonzaré, oh, 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 le doy todo lo que soy. ¡Toma, tómalo! ¡Toma, tómalo! Jesús, por ti yo viviré, de ti ni yo me avergonzaré, oh, 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 le doy todo lo que soy. ¡Toma, tómalo! ¡Toma, tómalo! Por eso que viste al que no das, vives en la oscuridad, ¡Toma, tómalo! ¡Toma, tómalo!